En Putla, autoridades municipales confirmaron el deceso de una mujer víctima del Frente Frío Número 20. La señora de la tercera edad padecía neumonía y las bajas temperaturas que se registran en la región mixteca agravaron su estado de salud. En el Istmo de Tehuantepec, las rachas de viento superan los 80 kilómetros por hora, lo que mantiene varados a tráileres en la ventosa. La Policía Federal y Protección Civil mantienen un operativo de exhorto para que los transportistas de carga eviten cruzar el tramo carretero. En Tuxtepec, la Unidad Municipal de Protección Civil reportó como saldo preliminar del operativo Guadalupe Reyes a una persona fallecida. Además, se registró el caso de un niño al que le explotó un cohete en la mano. Pobladores de San Francisco de Lixlahuaca se manifestaron afuera de la Catedral Metropolitana para exigir la renuncia del arzobispo del arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello. Lo acusan de proteger a los párrocos que cometen pederastia. Industriales de la masa en la tortilla en Oaxaca anunciaron un aumento de 4 pesos al precio del kilogramo de la tortilla. Con ello, el costo podría oscilar entre los 18 y 20 pesos, aplicándose a partir de la segunda quincena de enero. Al respecto, la Profeco rechazó que el incremento esté justificado y anunció operativos de vigilancia, así como sanciones por el alza indiscriminada. En el Hospital General de San Pedro Pochutla nacieron las primeras trillices del 2018. A Salia Pérez Hernández, de 34 años de edad, dio a luz a tres bebés que nacieron con un minuto de diferencia entre ellas. El comisario de vialidad de Oaxaca de Juárez, Felipe Reina, dio a conocer que este año se buscará extender el programa uno por uno a seis cruceros más de la capital, donde quitarán los semáforos para agilizar la circulación vial y ahorrar dinero en su mantenimiento. Automovilistas anunciaron que algunas estaciones de servicio en la capital registraron aumentos en el precio de la gasolina premium, que sobrepasan los 18 pesos por litro. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez mantendrá un operativo de seguridad en la avenida central del 3 al 7 de enero por la instalación de 570 puestos de juguetes. Con ello, los Reyes Magos podrán realizar sus compras en plena calma. Y en la ciudad deportiva, el Shifu José Jaime Fabián Agamás participa en la Expo Mundial de Artes Marciales que se realiza en Hong Kong, China. Además, se reunió con su maestro Chu Chi Ling, el mayor exponente del Kung Fu en el mundo.